El señor Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, fue denunciado públicamente por presuntamente dedicarse a engañar a la comunidad migrante en los Estados Unidos, con el único objetivo de obtener beneficios económicos. Según Cristian Sánchez, de la organización Pro Honduras Network, fue el propio Juan Flores quien le dijo en una ocasión, de esto se puede vivir, refiriéndose al activismo pro migrantes. Cristian Sánchez afirmó que Juan Flores ha utilizado el tema del estatus de protección temporal, TPS, para hacer show y lucrarse a costa de la ignorancia de muchos migrantes, ya que ese tema siempre se ha resuelto bilateralmente entre los gobiernos. Nosotros desde Pro Honduras Network hemos venido denunciando a una fundación, Pistera, que hace años viene buscando maneras como poder llegar al Congreso Nacional. Y logró esta fundación, junto con otras personas, meter un tema para que el Congreso diese dinero a organizaciones migrantes aquí en Estados Unidos y en el exterior. Y así me dijo el señor Juan Flores, presente ahí con su esposa, me dijo, Cristian, es que de esto se puede vivir. Ahí vemos a Juan Flores, dándole un reconocimiento a uno de los delincuentes de nuestro país, fue ministro de Defensa. ¿Qué nos dicen los hechos? Que los ministros de Defensa de Honduras, ¿qué han hecho? Narcos, bueno, conspiradores, dándole, pero espérense, aquí don Juan, la rayita, también condecoró a Tito Lili. Pero cuando aparece gente inescrupulosa prometiendo un TPS, man, eso es ser mercenario, man. Y yo, yo no voy a vivir de esto, ya le dije, o sea, yo tengo mi trabajo. Yo no necesito de meterme a una organización a que me paguen la renta, a que me paguen el bocado que me voy a comer. No, yo esto lo hago por compromiso. Y gracias a la vida, tengo estos skills para poder seguir trabajando y no dedicarme a ser un machaquero. No dedicarme a estar en una fundación porque quiero billete. No dedicarme a aprovecharme de los migrantes por todas esas personas que vienen en el camino y que están al borde de perder sus vidas. Yo lo estuve tres veces, estuve a punto de perder mi vida. Y que personas inescrupulosas se aprovechen porque cuando venimos a este país los migrantes, la mayoría de migrantes que venen a este país no cursaron la universidad. Con suerte, la primaria. Y cuando inescrupulosos, como este fulano que está ahí en pantalla, queriendo aprovecharse del caos, engañando a la gente con un dichoso TPS, cuando bilateralmente ya se sabe lo que se tiene que hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!